¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Aragón en Abierto. En el programa de hoy nos iremos en directo hasta la localidad zaragozana de Sediles, donde sus vecinos están a punto de lanzarse calle abajo en unos autos locos. Comenzamos hoy Aragón en Abierto viajando hasta la localidad zaragozana de Sediles. Ayer pudimos ver cómo se comían las sandías y hoy vamos a ver cómo se las apañan al volante de unos altos locos que además fabrican ellos mismos y los diseñan también ellos mismos. Cristina, buenas tardes. Sí, sí, ellos lo han diseñado. Mira estos, ¿cómo os llamáis vosotros? Pío, pío, los pollos locos. Pío, 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 pío. Es que este es un pollito que acaba de nacer y aquí está su papá el gallo. ¡Kikiriki! ¿Y la mamá gallina? Pío, pío, pío. Para reír no me lamentes, pío, pío, pío. Bueno, vosotros tenéis que tener mucho cuidado porque ya veis aquí otros huevitos y si no tus hermanos no van a nacer. Y vamos a tirar despacio, no nos dejemos los huevos. ¡Ay, ay, ay! Porque si no, oye, tú vas a quedar de hijo único. Pío, 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 pío. Aunque con el calor que hace yo creo que van a acabar de huevos fritos. ¡Uh! Aquí tenemos un toro con el torero. ¡Qué susto te has dado! El protagonista es el toro, siempre. El toro siempre, hombre, pero tú tienes que tener mucho arte. También, también. A ver, el toro, ¿hace mucho calor ahí dentro? Lo que no me hace falta es picador, lo que no quiero es picador. No, no, no. ¿Quién es? ¿Es tu padre? No, 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 no. Un vecino. Efectivamente. Aquí todos os juntáis. Claro que sí, nos queremos todos aquí. Bueno, pues ten cuidado con las astas que están muy puntiagudas. El Cuco Bus. Hola. Hola, buenas tardes. ¿Por qué lo has llamado Cuco? Pues principalmente por dos cosas. Una, porque los mayores aquí del pueblo siempre han dicho que aquí en Segui les canta el Cuco. Y la segunda porque es un autobús muy Cuco. ¿Y cómo lo has fabricado? Pues todo artesanal, trozos de encimera, bicicleta, listones, cartón, o sea, todo. ¿Has aprovechado todo? Casi, casi reciclado todo. Bueno, aquí hay un lujo de detalles, mirad, tienes los faros que son botellas. Botellas, botellas, sí. ¿Y cabe bien ahí dentro, Cristina? Con aire acondicionado y todo, o sea que... La verdad es que está un poquito justo este señor, porque esto es un tricislo de su hijo. Sí, de mi chica que se la quedó pequeño ya y lo hemos aprovechado para este momento. Bueno, pues mucha suerte, ¿eh? Muchas gracias. El concurso no es del que vaya más rápido, porque es una cuesta muy así, entonces es al más original. Y aquí tenemos uno que cabe en tres personas. Buenas. Hola, ¿estáis un poco apretaditos? Sí, pero se tira bien. Pero no hace mucho calor con tanta peluca. No, no, tampoco tanto. ¿Vosotros cómo os llamáis? Somos los payasos sedilinis. Sedilinis, claro, que estamos en sediles. Pero para Marciano, este que tenemos aquí, de las cuatro cabezas. Hola, buenos días. ¿De qué planeta es usted? Yo del planeta verde, no sé, no está del Playboy. ¡Uh, del Playboy! ¿Y esta carroza cómo la ha hecho este auto? Pues con mucha paciencia, mañica mía. ¿Y qué material es? Una sombrilla con goma espuma. Una sombrilla con goma espuma. ¿Y esto tiene frenos? Míralos. A ver, a ver, que no los vemos. Y ahí va ese. Ah, sí, sí, sí que tiene, porque como os decía, la cuesta es muy empinada. Pero bueno, aquí los más listos son estos de la avioneta, porque si se os desvía, vais volando, ¿verdad? Claro. ¿Y os ha costado mucho hacerla? Sí, mucho, muchas horas. ¿Lo habéis hecho vosotros o con la ayuda de alguien? Nos han ayudado a soldar, pero lo demás todo nosotros, todo que veis nosotros. ¿Lo habéis pintado? ¿Y no tienes calor con la cazadora? Mucho calor, y además llevo pantalón en la ruta. ¿Y tú, con las gafas y todo? Hombre. Pero esas son de esquiar, ¿eh? Ya, pero no había otras. No había otras, pero no pasa nada aquí, vale, todo en sediles, en los autos locos, que para eso son locos. Y esto, uy, 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 que nos levantaba, esto que es una cosechadora. Correcto, correcto. Y tú todo el lujo de detalles, el palito. No podría faltar, hombre, que va a ser aquí. ¿Y creéis que tenéis posibilidades? Hombre, por supuesto, aquí vamos a ganar. Yo creo que tenéis posibilidades. Es como para nosotros, para el equipo. ¿Cristina? ¿Es lo repartiréis o uno para cada uno? Dime, Bea. Vamos para repartir. Ocupan mucho tiempo, Cristina, en hacer estos autos locos, porque hay que decir que tú lo has dicho, están todo lujo, detalles, vemos la cosechadora, todo, todo. Sí, sí. ¿Habéis tardado mucho tiempo en fabricarlo? Ellos nada porque no han hecho nada. No, ellos no han hecho nada. Lo has hecho todo tú. Hombre, claro. ¿Por qué, hombre, te has dejado? Hombre, no, yo soy así. Tú eres buena persona. Soy así, hombre, claro, lo mejor. Tú querías ganar. Los agricultores somos los más buenos de España. Claro que sí. Y si no te ayudaban como tú querías ganar, lo has hecho tú sí. ¿Quieres una poca de cerveza? No, no, gracias, luego, luego. Bueno, y aquí tenemos la última. Mirad qué ritmo, qué ritmo esta señora. Gírese para que la veamos todos en casa. Pero qué guapa o guapo. Guapa, guapa, guapa. Guapa, guapa. Bueno, ya le vemos, cuida y tapese, señora. Bueno, y su, hombre, porque se le ve un poco. Bueno, ¿y este auto cómo se llama? Los chachos. Los chachos. Los chachos. Somos los chachos. El chacho y la chacha. El chacho y la chacha. ¿Y los chachitos? En casa, en casa. En casa. Y esta la suya, bueno, ya vemos que tiene aquí toda la ropa interior, hasta con la etiqueta. Y vendemos de todo. Ah, lo venden. Lo vendemos todo, sí, sí. Vale, bueno, ¿y esta tiene frenos o no? Sí, sí, que tiene frenos, sí. Pues a ver, montese, montese, que ya va a empezar la carrera y a ver quién gana. Pues en unos minutos volvemos contigo, Cristina, porque, como tú has dicho, enseguida, enseguida van a bajar por esa cuesta. Yo creo que irán mejor los que lleven algo de frenos. Lo veremos en unos minutos, enseguida volvemos a estas ediles. Pero antes nos vamos de nuevo en directo a estas ediles. Queremos ver cómo es el inicio de esa carrera de autos locos. Ya tenemos preparada a Cristina con la bandera. Imagino que tú vas a tener esa ocasión de dar la salida. Tengo la hora de dar la salida. ¡Preparados! ¡Listos! ¡Ya! ¡Ya, ya, venga! Primero los pollos locos, Shanti y Juan. Venga, vamos a animarles. Venga, todos los pollos arriba. Venga, vamos, 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 pollos, pollos. Van un poco lentos, sí. Demasiado lentos. Yo creo que hay animales para que quiten el freno. ¡Venga, todos! Hay animales, venga, fuera del freno, fuera del freno. La curva, esa curva. ¡Uy, este pollito! Juan, Juan, por favor, quítale el freno, Juan. Es que lleva el freno este chico. Hay que esperar al OVNI. El OVNI es el que... El OVNI es el estrella. El estrella. Es el alcalde, ¿verdad? Sí, sí, que lo sé yo. Es que mezcla política con las fiestas... Bueno, hombre, pero... Es el alcalde. El representante también participa en todo. Además, tiene buenos secuaces que le hacen unos automóviles cada día más bonitos. ¡Uy! ¿Hoy ha pillado muy bien la curva? No lo hemos visto. Venga, el siguiente, a ver quién baja. ¡Los payasos se divinen! A ver, a ver... Tocando el punto... ¡Venga, más animación! Esto se la van a pegar, seguro, en la próxima curva. Es que encima van tres, esto es peligroso. Unos máquinas, unos máquinas. ¿Usted qué cree? Que se la pegan. ¡Uuuh! Que se la pegan, mira, 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 mira. Que se la pegan. Pero están animando mucho, tiran confetis. Confetis, aplauden, animan mucho la gente. A ver, a ver, esta segunda curva... No, va muy despacio. Va muy despacio. Muy despacio, sí. Yo creo que iba a ir más rápido. Yo creo que algunos andrán rápido. Otros años sí que han ido más rápido. A ver, la violeta... El siguiente, ¿no? Que pase el siguiente. ¡Ya, la violeta! ¿Usted qué opina? ¡Uy! ¡Ha caído el aspa! ¿Se le ha caído? Porque son... Uy, me voy a subir a caja de protección. ¿Quieres decir que va a ir más rápido? ¡Uy! Casi se da el ala, pero no. No, porque son aparatos que ya los preparan para que vayan... Ya han tomado medidas de la calle. Para que frenen bastante y no se aceleren en esta... ¿Y usted no se ha animado a salir? Eh, no, yo no puedo salir. Aquí tenemos al fotógrafo de la fiesta. ¿Y usted por qué no ha salido este año? Porque yo tengo que hacer las fotos. Esto va toda la página. ¡Uy, uy, uy! ¡El cuco! ¡El cuco, el mejor! ¡Se le está abriendo la página! Bueno, señora. ¿Y usted a quién anima? Yo a nadie. ¿A nadie por qué? Porque no. Hombre, ¿y usted? Yo al autobús, que mi yerno. ¿A su yerno? Pues ha ido el que más rápido. ¿Y se ha pegado mucho tiempo trabajándola? Pues lleva, no sé, por lo menos 15 días. ¡Ole, ole, el torero! Se pone delante del toro. Lo espera con arte. Va un poco lento este toro, ¿eh? Es poco bravo. ¿De qué ganadería es el toro? ¿De Domínguez? ¡De Domínguez! ¡Ole! ¡Corre, corre el torero! Se queda por ahí, va perdiendo la camisa. A ver la curva. Oye, yo creo que este año van muy lentos, ¿eh? Demasiado lentos, demasiado lentos. Otros años sí que van más rápidos. Más rápidos, más rápidos. ¿Y qué ha pasado? Pues que se han caído todos. Pero estoy nada. Y este año de momento no se ha caído ninguno. Ya bajarán otra vez, ya. ¿Cuántas veces bajan? Sin bajar. La segunda, la segunda, darán dos vueltas. ¿Y usted quién va a ganar? ¿Quién cree que va a ganar? Pues no lo sé, ¿quién va a ganar? ¿Quién va a ganar? ¡Este! ¡El OVNI! Este va más rápido, ¿eh? Sin duda, el más rápido, ¿eh? Este en su planeta que le ha tratado de comer. Que mira qué energía. Bien, bien. Es energía. ¿Cómo ha cogido la curva? Espectacular. Este gana seguro. Seguro, seguro. A ver, a ver el siguiente. Los chachos. El chacho y la chacha. A ver estos. Aunque llevan toda la fragoneta llena. Pues sí. Míralo, míralo. ¡Gitanos! Gritan los míos para ti. Yo aquí estoy en la paja protegida con los más listos del pueblo que están separados. ¿Usted, señor, cuando era joven salía o no había autos locos? No había, no había. Solo lleva tres años, ¿verdad? Solo, solo. ¿Y le hubiera gustado? Hombre, lo que pasa es que este año va el mejor. ¿Y usted quién cree que va a ganar? Ahí pues no lo sé quién ganará mañana. Al más original. ¿Cuál es el que más le gusta? A mí el de los pollos. El de los pollos. Estaba muy gracioso, ¿verdad? ¿Y a usted cuál es el que más le gusta? El torero. El torero. El torero, el torero. El toro. Pero no ha hecho muy buen recorte este torero, ¿eh? No. No ha sido bueno el pase que le ha dado. ¿Y usted vota por la cosechadora? No, yo voto por los pollos que mi sobrino. ¡Ah! Oye, aquí no se puede votar solo el familiar. Pero han estado muy graciosos. Sí, la verdad es que sí, ¿eh? ¿Me cago en la cosechadora? La cosechadora. Claro, es que la pobre va trabajando a la vez. A ver esta cómo coge la curva. ¡Oh! Muy lista, levanta la cosechadora para que no se le pille. ¡Bien! ¡Bien! También la ha cogido muy bien. Bueno, pues aquí nos quedamos en Sediles. Van a dar la segunda vuelta. Y a ver quién gana. Aunque yo creo que los pollos tienen muchos votos. Algunos han ido muy rápidos y otros les ha costado un poquito más. Cristina, caen ido lentos. Pero la verdad es que una muy buena tarde para disfrutar en Sediles. Muchas gracias. 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 Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias. ¡Gracias!